hola hola cómo están me iba a meter a bañar bueno no me iba a meter a bañar ya iba a hacer un poquito de ejercicio este estoy a punto de de estaba pensando irme al gym o hacer ejercicio aquí en la casa pero me metí a mí me metí a mi facebook como siempre que me meto a revisar comentarios que me meto a leer lo que la gente los bonitos comentarios que dejan ustedes este y qué creen con cree con qué creen que me acabo de topar ahorita un mensaje que me dejó así dije dios mío como es la gente tan infeliz es tan infeliz la gente que descarga su frustración su su este no sé su coraje su envidia puedo decir envidia porque eso es lo que lo que tienen envidia muchas veces es envidia lo que tiene la gente hay disculpen dando toda despeinada como siempre este me iba a arreglar ya este pero me metí a revisar rápido así mi página de facebook quiero enseñarles algo de verdad y se los voy a enseñar aquí no sé si ven este comentario se alcanzan a leer este comentario aquí de esta persona vean vean lo que me está comentando vean lo que me está comentando en el vídeo que subí yo cantando me dice dice que se dice llamar se pone calles albert luis albert dice desde cuando las y pone cerditos aúyan en mi vídeo este que estoy cantando y luego le pone jaja pati plancarte pero si el coco liso también aúya o sea qué le importa a este viejo este infeliz y de verdad o sea discúlpenme discúlpenme porque yo sé que hay mucha gente que se merece todo el respeto del mundo pero gente como este este hombre infeliz esta gente frustrada que no es feliz con su vida que no es feliz con lo que tiene que no es feliz con lo que dios le dio siempre tiene porque porque tienen que atacar a uno cuando yo ni siquiera lo conozco ni siquiera conozco y luego todavía se ponen no se pone ni una foto de perfil no se pone ni una foto de perfil me imagino cómo está la cara de este de este señor que que se pone a a estar insultándome a mí a estar insultando a mi marido yo creo que que lo que él me está diciendo es porque él es eso es un marrano un cerdo una gente es una gente infeliz de verdad de verdad y dije voy a hacer la transmisión en vivo y yo sé que ahorita me va a estar escuchando yo sé que va a estar viendo el live porque hace siete minutos hizo el comentario hace siete minutos lo acaba de poner así que señor este señor calles albert luisi así como se pone este sea feliz con lo que dios le dio sea feliz con lo que tiene y deje de andarse metiendo en la vida de los demás en la vida es aunque usted no le importa de verdad o sea no le importa y de verdad que me tienen harta yo no quiero ser grosera no quiero faltarles al respeto pero de verdad este cada quien tenemos lo que merecemos y ya se llegará ya se llegará su su día de de ajustar de dar cuentas a a dios entonces de verdad si es cierto como dice explosión retro es cierto lo que está escribiendo usted ahí yo no quiero ser grosera y no quiero decir palabras pero de verdad que si se merecen que uno les diga les diga hasta de lo que no pero de verdad que yo no yo no lo hago porque porque no quiero porque no quiero faltarles el respeto a ustedes a la a la gente que le escribe a uno mensajes bonitos a la gente que 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 se merece respeto como ustedes este de verdad o sea vean 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 aquí está el comentario que hizo este señor o sea de verdad que si si me si me sacó de onda si me hace enojar si se si 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 señora maribel juárez silva se hacen páginas falsas y muchas de las veces es gente que conoce a uno es gente que no tiene el valor de decirle a uno en su cara este y se esconden detrás de un perfil falso para poder este sacar su frustración que tienen hacia uno y para poder sacar todo el todo lo que lo que este todo lo que todo lo que les 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 frustra todos los que lo que les causa frustración vienen la descargan con uno pues que se desquiten con su familia con sus hijos o con ellos mismos pero de verdad o sea de verdad ya ya si lo voy a bloquear y como a él he bloqueado muchos o sea si los bloqueo si bloqueo muchísimas personas así pero de verdad este si sacan coraje o sea si hacen enojar si si no si o sea sacan coraje dice se pasó de lanza dice ya él o es que si o sea yo ni ni lo conozco no sé quién es o si tan solo pusiera su foto este los que están viendo mis vídeos que crean sus perfiles falsos y si es gente que me conocen si es gente que no me quiere si es gente que no me lleva bien ármense de valor y pónganselos donde son y vengan y díganmelo de frente díganmelo en mi cara si tanto coraje me tienen si si yo los ofendí o si les dije algo vengan y díganmelo en mi cara y dejen de andar haciendo perfiles falsos dejen de andar creando este perfiles falsos para poder decirle a uno las cosas tengan el valor suficiente y vengan y díganselo a uno de frente porque yo sé o sea como les digo hay mucha gente hay mucha gente que lo hace mucha gente que lo hace y luego saben qué qué pasa que también este visto he visto gente que habla de ti a tus espaldas gente que habla y habla y habla y habla de ti publicas una foto y ay hermosa ay preciosa estás divina dios te bendiga bla 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 y digo cuando te pusiste a estar hablando mal y ahora vienes y me comentas una foto diciéndome este hermosa dios te bendiga esto yo si yo hablo mal de una persona yo no voy a ir a comentarle una foto poniéndole un corazón de me encanta o diciéndole hermosa dios te bendiga eres lo mejor yo no voy a hacer eso yo no hijo precisamente estaba hablando con mi mamá hace un rato me llevé como tres horas hablando con mi mamá de eso y le dije ma le dije a mí eso no me gusta le dije yo no voy yo no voy a andar comentándole fotos a gente de la que yo he dicho que me cae mal gente que yo he dicho porque he dicho hay gente que me cae mal o sea también soy como ustedes soy soy ser humano no soy perfecta también hay gente que que no me pasa hay gente que no me cae bien por simplemente por su forma de ser o cosas que yo haya sabido que que hablan o dicen de mí y no me caen bien entonces exacto que están hablando a tu espalda o sea yo no yo no voy a ir a comentarles ni tampoco voy a ir a a etiquetar o a decir ay no feliz cumpleaños hermosa dios te bendiga te quiero mucho yo no voy a hacer eso ni tampoco cuando ella suba una foto de esa persona o él o ella tampoco tampoco voy a tampoco voy a este a comentarle decirle hermosa cuando yo sé que no me cae bien o cuando yo sé que yo dije algo de ella o sea yo no voy a ir con esa hipocresía sinceramente no lo voy a hacer lo que estaba platicando con mi mamá le dije a mí no se me da ser tan hipócrita de verdad no se me da ser tan hipócrita aunque yo sé que este todo este mundo está lleno de hipocresía yo lo sé pero no se me da ser tan hipócrita le dije a mi mamá o sea no se me da entonces de verdad tengan el valor de venir a decirle a uno si no tienes amigo privulote van a perder de la bicicla por gente ignorante pues sí yo sé yo sé yo sé yo sé amiga amiga prima pero se hagan coraje o sea de verdad si hacen enojar hacen enojar a uno este yo dije que ya no iba a decir nada o sea si dije que no iba a decir nada y esta gente tonta infeliz sí o sea sí me hizo enojar me agarró en mis en mis en mis cinco minutos de debilidad y me hizo enojar sí es cierto o sea ya le di el gusto pero dije que lo iba a exponer y dije este que lo iba a poner aquí para que vean este el nombre de esta persona que igual y a lo mejor es falso como él como el perfil a lo mejor es falso este pero sí de verdad este gente infeliz gente infeliz y frustrada sí señor emelia yo sé yo sé que es que es envidia y sinceramente yo no sé envidia por qué yo no sé envidia por qué o sea este todos pueden hacer todos podemos hacer lo mismo querer es poder este se la pasan aquí criticando que porque uno se la pasa subiendo vídeos que porque tú nada más quieres monetizar que ponte a trabajar que ponte a hacer esto que ponte a hacer lo otro yo gracias a dios tengo un esposo marido que nos da todo lo que nosotros necesitamos y yo no necesito estar este subiendo y subiendo vídeos o para como dicen ellos para monetizar si yo lo subo es porque yo quiero porque a mí me gustó hacerlo si ustedes se fijan no es que yo esté activa siempre 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 subiendo vídeos si yo dependiera tanto de esto o si yo quisiera eso que ellos dicen yo estuviera subiendo no sé tres cuatro vídeos diarios estuviera subiendo vídeos diarios y estuviera haciendo vídeos y haciendo y haciendo vídeos y la verdad no no me la paso haciendo 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 vídeos entonces de verdad es gente que no sabe o gente frustrada porque porque no pueden hacer no pueden ser como tú o sea no pueden no pueden este no tienen el valor de hacerlo porque ellos pueden hacerlo porque ustedes tanto ustedes que están viendo como yo quien sea podemos hacerlo todos todos tenemos la misma capacidad todos podemos hacerlo pero no quieres hacerlo o te da pena no sé entonces este yo no sé vienen y descargan la frustración con uno vienen y se desquitan con uno porque ellos no pueden hacerlo o sea este si no no es que no puedan es que no quieren hacerlo o sea no quieren es que es ahí de que no quieren o sea no te quieren ver bien a ti pero tampoco ellos quieren ser ser este pues sí exacto no alcancé a leer este mensaje pero estoy viendo que frank juan está contestándole a alguien póngase a trabajar hacer algo puras cosas que nadie lo tiene aquí señor nadie lo tiene aquí como dice el señor frank juan si no le gusta ver es muy fácil dejar de seguir y punto exactamente de verdad exactamente si no le interesa que está haciendo aquí o sea yo siempre he dicho si no te interesa ver los vídeos si no te gustan para que comentas o sea que estás haciendo ahí para que comentas para que lo haces si si no si si no te interesara lo a veces veo que dicen y a mí que me importa pues yo creo que si les importa porque están siempre ahí viendo lo que uno sube si no les importará total yo si no quiero ver algo lo bloqueo o lo dejo de seguir punto así de fácil al menos eso hago yo de verdad si yo a mí no me interesa algún contenido o no me gusta lo que estoy viendo saben que hago yo le pongo mostrar menos o le pongo ocultar por tantos días o simplemente le lo deslizo hacia arriba y no lo veo o sea eso es lo que ustedes también pueden hacer de verdad o sea la gente que a la gente que no le guste puede hacerlo de verdad y yo de verdad como les digo yo no quiero ser grosera no quiero verme grosera este pero ahora entiendo tantas tantas mujeres tantas personas que que suben cosas en sus redes este ahora entiendo porque ellas de repente o sea se hablan bien y todo y de repente ya las escucho que hasta les están diciendo recordando a la mamá y yo digo ay pero por qué por qué hace eso si 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 este si antes no lo hacía es que las 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 hacen enojar le llenan le llenan este la cabeza o sea las enfadan por eso lo hacen este entonces este ellos mismos las incitan a que ellas sean groseras yo la verdad espero espero en dios no llegar a esas cosas porque porque a mí no me gusta no me gusta ser grosera no me gusta andar diciendo malas palabras yo soy una mujer casada soy una mujer de hogar soy una soy una este dice fernando pérez pérez y a esa persona le gusta criticar es mejor bloquearla para evitar insultos si es lo que hago de verdad pero dije antes de hacerlo voy a mostrar voy a mostrar a esta a este a este infeliz esta gente que es infeliz este dice a mi san vas y ya hombre tú mandame saludos sí saluditos no no de verdad de verdad se pasan se pasan se pasan yo que estaba tan motivada que dije me voy a ir al gym ya porque la mañana no alcancé a ir dije me voy a hacer ahorita me voy a ir al gym de chorita me voy a ir voy a ir a correr voy a ir este vaya voy a irme a hacer ejercicio pero antes quise exponer a este amargado este amargado infeliz que no es feliz con con la vida que le tocó y si no es infeliz oiga este yo sé que está viendo el live yo sé que que este que va a ver el vídeo este busque algo que lo haga feliz motívese no sé este motívese hacer algo en la vida algo que lo haga feliz si no está feliz con la vida que tiene si no es si es casado y no es feliz ahí en ese matrimonio no sé busque ayuda este busque algún método algo que lo haga feliz trate de hacer cosas que lo hagan feliz porque de verdad que cuando uno no es feliz este uno está fregando ahí estás aquí duro y dale este metiéndote en la vida de los demás porque eso eso es de verdad de verdad o sea es cierto pero bueno saludos 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 robert carrey dice saludos señora pati saluditos leticia fortuno saludos desde chicago saluditos y una disculpa de verdad pero si me sacó de onda este este señor que no sé si ya eliminó su su comentario pero de verdad o sea como les digo o sea si no les gusta pues adelante no lo vean no lo vean de verdad yo no quiero yo no quiero ser irrespetuosa con con nadie pero de verdad que si sacan coraje si hacen enojar a uno dice doña pati no se enoje está muy joven para que se enoje ánimo dice manuelo autista si ya ya no voy a enojar ya voy a tratar de controlarme este voy a eliminar a toda esa gente frustrada es lo que voy a hacer de verdad es lo que voy a hacer pero bueno ya ya vieron ahí a este a este sujeto a este señor que que ahí está este que ahí está descargando su frustración descargando la frustración con uno este qué pasó que qué pasó quien te regañó dice tierra cali dios mío pues aquí un amargado frustrado aquí está aquí aquí no sé si se ve ya se fue el comentario pero un amargado que me hizo enojar y que ahora sí ahora sí ahora sí dije no no lo voy a dejar pasar ya no ya no sigas saludos desde monterrey saluditos este dice miguel yo quiero ver a las a la estrellita vali o la estrellita anda haciendo anda haciendo están haciendo ejercicio germán hernández dice mándame un saludo para dj de que justón parte de germán germán hernández se me pasan los comentarios pero me pérame saludos pati bendiciones dice lo original salos desde pensilvania se me pasan los ahí no lo encuentro dice mejor pongas a bailar señor de plancarte me gusta como baila música en tierra cali no pues ya está todo eso critican es que es que yo no sé por qué dice van dice apenas estaba viendo el vídeo donde fuiste a hacerla te fuiste a hacer las uñas y ya enojada hay amigas que me hacen enojar o sea de verdad este me estaba subiendo ese vídeo cuando me metí y vi los comentarios de este amargado y me hizo enojar dije voy a hacer un live y lo voy a exhibir pero no tiene foto el viejo este fiero igual a mí mira no pone foto no pone foto y este es un perfil falso de una gente que ubica uno de alguna gente que conoce a uno este 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 frustrado de aquí este pero bueno dios que lo bendiga pues dios que lo bendiga este amargado porque no tiene foto no tiene foto no tiene nada no tiene nada pero bueno hay que que siga con su frustración ahí está voy a bloquear a este sujeto ahí quedó y así que cree cree más perfiles falsos pues así los voy a estar bloqueando de verdad ya quedó porque eso es lo único que que se sacan o sea de verdad saludos titi sánchez hola saluditos cruz azul buenas tardes esa gente está enferma elimina saludos desde amatepec si de verdad es gente como les digo gente infeliz gente frustrada de verdad bloque los silla ya lo hice ya lo hice ya lo bloqueé lo acabo de bloquear ya ya hay que quede ya dios que lo bendiga y ojalá hay que ojalá que este que encuentre algo que lo haga feliz de verdad ojalá que haya algo que lo haga feliz en esta vida y ojalá que que encuentre esa felicidad que necesita esa paz que necesita porque eso es lo que le falta eso es lo que él necesita pero bueno muchas gracias por conectarse ya me voy porque voy a ir a quiero ir a clases de zumba voy a bailar para sacar el estrés para sacar el enojo que me acaban de hacer pasar de verdad este ya 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 lo saqué dice no les hagas caso no ya de verdad siempre digo que no y no que no les voy a hacer a casa pero bueno ya ya pasó a la historia esto pues me voy a hacer ejercicio familia porque hoy no hice y en la mañana me comí un pan me comí un pan con con café y ahorita este ahorita me ahorita me este como se dice me comí dos este quesadillas de tinga de pollo con con queso lechuga y mucha verdura pero bueno este voy a ir a hacer ejercicio este muchas gracias por haberse conectado muchas gracias por escucharme de verdad que necesitaba desahogarme sacar 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 ese esa espinita que traía o sea no puedo decir todo lo que quisiera decir por respeto a ustedes pero créanme que quisiera decirle tantas cosas pero no puedo de verdad por respeto a ustedes vean mi mechón tengo un mechón de puras canas aquí tengo muchas muchas canitas de verdad muchas muchas canas pero bueno saludos te ves enojada ya 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 se me está ya se me está bajando el 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 enojo ya 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 lo estoy asimilando a mí me encantan tus live dice maría pérez muchas gracias de verdad muchas gracias este aunque ahorita fue nada nada más para sacar mi coraje dije lo tengo que hacer saludos al bali bali su bonita familia dice cruz azul muchas gracias de verdad muchísimas gracias y y gracias por estar aquí conectados bendiciones pati blancarte dice jose juárez dice muchas gracias de verdad muchísimas gracias gracias este gracias por estar aquí gracias por estar por estar escuchándome mis quejas muchísimas gracias de veras este dice y dice miguel dice miguel perete ya hasta se puso colorada de tantos corajes sí sí verdad ya me tengo que controlar hola meli rosa dice hola saludos hola dice ya te ves como un camarón por el enojo dice jose jose ahí jode tanto así día saludos a tus hijas muchas gracias dice berta cisneros no les hagas caso recuerda que siempre va a haber gente frustrada que no es feliz y no deja hacerlo a los demás sí es cierto de verdad que sí sí es muy cierto eso que dice lo estoy lo estoy viendo desde el trono de méxico no entendí no entendí saludos a tus hijas dice rosa martínez muchas gracias dice ilma pacheco saludos de monterrey monterrey california california saludos de california saludos de capacuaro michoacán muchas gracias saludos desde houston texas dice digne porque se ponen nombres tan difíciles desde que a mí se me se me traba por mis brackets que traigo no puedo pronunciar bien este dice axel guerrero dice pati yo digo que arriba el américa ah bueno pues arriba el américa como dice el señor a mí nunca me saludas pati dice maría moreno hay saluditos saluditos a maría moreno muchos saludos y una disculpa este dice miguel vacilio te pareces mucho a una prima mía oh sí ah bueno saludos desde tulsa oklahoma saludos desde toronto canadá saluditos vean victoria me va a acompañar ella siempre me acompaña a mis clases de zumba yo nunca voy al gym casi nunca voy al gym sola siempre voy acompañada no me gusta andar sola por evitarme cosas no me gusta andar sola este raro que vaya sola al gym este y victoria me va a acompañar ahorita a a clases de zumba las clases de zumba empiezan a las seis en punto como seis y seis cinco seis diez este estoy a diez minutos de de lugar para ir al zumba victoria apenas se metió a bañar faltan cinco minutos para el zumba ustedes creen que voy a alcanzar a llegar puntual no porque mi hija hasta ahorita se le antojó meterse a bañar porque estaba haciendo ejercicio no le gusta ir a hacer ejercicio al gym a ella le gusta hacer ejercicio aquí en la casa así es de que voy a llegar tarde a las clases de zumba porque victoria apenas se metió a bañar pablo tapia dice a mí también nunca me manda saludos ay discúlpeme saluditos para pablo tapia saludos dice brian eduardo lópez hola pati plancarte salud hola hola señora plancarte hola saluditos hola señora dice cuando hace tick tock ay no sé saludos desde brooklyn nueva york saluditos estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo acá los comentarios porque se me van si alcanzas victoria estás conectada como que te estás bañando y me estás contestando y me si está conectada aquí en el like bien me acaba de contestar escuchó lo que dije se está bañando y me dice vean aquí está el comentario dice si alcanzas como que si voy a alcanzar y según yo creo que se está bañando estar en la regadera bañándose con el celular acá imagínense qué bien se va a bañar esta mujer ya ya dice jose juara dice perdón lo estoy viendo desde méxico ah ok 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 si es que dijo dijo trono de méxico dije trono de méxico trono de méxico es un grupo no entonces dije no sé no le por eso no le entendí saludos para carácuaro y tacámbaro michoacán saluditos saluditos tacámbaro sí conozco carácuaro no conozco para no es perdón dice saludos para carácuaro y tarímbaro tarímbaro no conozco tarímbaro ni 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 carácuaro no conozco y estamos por ahí cerca checa a lo mejor no 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 creo no creo que haya pasado eso vaya esta victoria salud dice villafam dice hola mándame saludos para dalas texas saluditos saluditos no hombre no hombre bueno pues muchas gracias de verdad muchas gracias a los que estuvieron aquí viendo mi mi transmisión dice maría moreno dice y no que se está bañando yo hago lo mismo uso mi cel cuando me estoy bañando pues como como hace eso como hace eso porque pues no creo que esté acá tallándose y la regadera acá y el celular bueno igual y si igual y si no sé pero si se está bañando pero para irme yo a hacer ejercicio falta un minuto para las seis y yo aquí un minuto voy a llegar tarde bueno pues si los dejo me voy a hacer ejercicio muchas gracias y bendiciones para todos muchísimas gracias por por estar aquí aquí en mi life saludos desde nueva york constantino pérez saluditos